Baby John Brooklyn Bebé King Digo feliz y digan cumpleaños, feliz, cumpleaños, feliz, cumpleaños Yo digo feliz y digan cumpleaños, feliz, cumpleaños, feliz, cumpleaños Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños querida abuela, feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños querida abuela, feliz cumpleaños a ti Cumpleaños, que los cumplas muy feliz Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños Feliz cumpleaños mi querido amor Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, querida abuela! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Sí! ¡Hola amigos! Exploran nuestros divertidos juegos en Ping Pong Plus. ¡Pruébenlos ahora totalmente gratis!